El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó en una declaración oficial que la comunidad internacional tendrá que asumir la cancelación de la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad como el fin de la legitimidad del proceso electoral en Nicaragua. Esta decisión de Ortega y Murillo comprueba el temor de perder las elecciones y su deseo de permanecer en el poder a toda costa, cita el comunicado. En respuesta al cierre de los espacios democráticos en el país, Blinken aseguró que continuarán trabajando en estrecha colaboración con otras democracias para responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos que solo privan aún más al pueblo nicaragüense de su deseo de gobierno representativo y prosperidad económica. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se refirieron a la crisis política y de derechos humanos que sufre el país durante sus homilías de este domingo 8 de agosto. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cuestionó a la clase política colaboracionista con la dictadura y exhortó a los nicaragüenses a no perder la esperanza y a no desistir de la lucha de sus derechos a la libertad. Los nicaragüenses, sin embargo, cada vez más asistimos a situaciones que socaban la vida en plenitud a la que tenemos derecho, sin embargo, es hora también de afirmar que nos pueden quitar todo, pero no nuestra vocación a la paz, a la justicia, a la libertad, nuestra vocación al civismo, a la unidad interior que cada día es más fuerte entre los nicaragüenses. Y mientras mantengamos viva la certeza que somos un pueblo unido en sus anhelos por una Nicaragua institucional, habrá esperanza. Ciertamente hay quienes se prestan a los juegos e intereses de fuerzas de poder perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política. Los nicaragüenses sabemos de grandes ideales, ideales de libertad, a los que no renunciamos, porque no es una dádiva, un regalo de nadie, sino un derecho universal y divino que nos asiste. El obispo en el exilio, Monseñor Silvio Baez, también envió un mensaje a los nicaragüenses. Y no lo olvidemos, Dios es más fuerte que las amenazas y las acciones perversas de las fuerzas tenebrosas de la opresión y de la muerte. Por eso es por lo que también hoy la Iglesia no teme cuando es atacada, amenazada o perseguida. Días atrás, los candidatos a la reelección presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzaron una serie de ataques virulentos contra los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, que denuncian la violación de los derechos humanos, a quienes también llamaron fariseos.